Música Como ustedes son tan grandiosos y llegaron el video anterior a 500 likes, aquí les traigo el video de las miniaturas. Hola, yo soy Miche, por si no me conoces y caiste en este canal por casualidad, aquí les traigo el video de como hacer tus miniaturas y gráficos del canal. Primero empecemos con las básicas de miniaturas. ¿Qué es una miniatura? La miniatura es donde tú le das click cuando vas a ver un video, como esta foto o como esta foto. Lo mejor es hacer una miniatura con colores brillantes y que llamen la atención. Y yo te voy a dar tips para que hagas todas esas cositas que ves por los youtubers famosos. Así que sin más perómbulos, vamos a empezar. El borde aquí es algo que muchos youtubers hacen y te lo voy a enseñar a hacer algo así. Este borde yo lo hago con esta aplicación porque es mucho más fácil, pero esta aplicación cuesta 30 dólares americanos. Entonces te voy a enseñar a hacerlo con una página web que se llama Pixlr y esa sí es completamente gratis. Otra cosa que se usa mucho es lo de atrás así. Es como un degradado de colores. Pixlr a mí se me traba en la computadora y no sé si a otros les vaya a pasar eso, pero tengo muchos amigos que lo usan y es su página web favorita. Pero mi página web favorita para hacer miniaturas es PicMonkey.com En verdad te deja hacer todo, todo lo que tú quieras, pero lo único que no puedes hacer es los bordes. Aquí está cómo usar PicMonkey. Empecemos abriendo la aplicación de PicMonkey y así es como se ve. Para hacer una miniatura lo que tienes que hacer es diseñar en un tamaño de 1280 x 720, ya que este es el tamaño que yo uso para las miniaturas y es el tamaño perfecto. La página se va a ver algo así y verán que estas son las ediciones básicas y pues aquí es todo lo que te deja hacer PicMonkey para una foto. Para abrir una foto nos vamos a ir a la mariposa y agregar una foto y pues abrimos nuestra foto. Yo tengo estas dos, pero se me hace que me voy a ir por esta. La ponemos al tamaño que queramos. Y este truco es para hacerlo de atrás de un color, lo que vamos a hacer es duplicarla y la vamos a hacer más chiquita para hacerla para un lado. Después a esta foto la vamos a borrar, lo de atrás, el fondo. Entonces vamos a tomar el borrador y tú puedes ser más preciso, pero para esta ocasión solo lo hice así rápido. Aquí les estoy poniendo poner atrás. Le hacemos del tamaño exacto de la otra foto y agregamos un rectángulo en la mariposa. Ese rectángulo lo vamos a mandar para atrás y lo puedes hacer del color que quieras. Estas son las capas y yo las estoy poniendo atrás de la primera. Y le bajamos la opacidad. Y listo, así es como tenemos este bella tipo de miniatura. Otra cosa para tener un degradado es buscarlo en internet. Simplemente yo puse degradado rosa y me gustó este que es como agua con rosa. Lo guardé en mi computadora y simplemente lo abrí. Y listo, así es como puedes tener un degradado en PicMonkey. Ya que no lo puedes hacer aquí, lo buscas en internet. Después empecé a poner texto. Verán que PicMonkey les da muchísimas fuentes. Yo bajé estas de la página internet dafont.com. Pero pues tú puedes bajar las que quieras y usarlas. Como ven, esto es algo que los youtubers famosos hacen, que es que ponen dos rectángulos, las letras blancas, un rectángulo de color y un rectángulo blanco atrás. Y esto es lo que les estoy enseñando a hacer. Está un poquito rápido, pero está fácil. Lo malo es que tienes que estar moviendo cada cosita, pero pues el resultado vale la pena. Un truquito es salvar esta foto y después volverla a abrir. La salvas en tu computadora como tú quieras y le pones Open. Esto te va a permitir que puedas dibujar en la imagen. Y lo que yo hago es poner texto y después dibujar atrás de las letras para que les dé como que resalten más y ese borde que a veces usan. La herramienta de dibujar está en la varita y hasta mero abajo. Otro truco es buscar una foto con PNG al final, que es que lo de atrás sea transparente. Y si tiene los cuadritos atrás es que es completamente transparente el fondo. Y listo, así es como quedó mi miniatura. Vamos a hacer otra en Pixlr. En Pixlr solo te vas hasta abajo y le pones Launch Web App, que es como el editor. La otra solo es como cosas de fotografía. Después vamos a abrir una imagen, si es que tú tienes una foto que quieras editar. Y para hacer un texto solo aprietas a la A y después lo haces grande. Y vean, lo que me gusta de esta aplicación es que puedes elegir aquí Outer Glow y puedes hacer el borde que todos usan súper fácil. Vean, se ve muy padre en texto. Pero también lo puedes hacer en personas. Para esto necesitas la herramienta de lazo y le damos clic aquí. Esto es para que cambie. Y vamos a empezar a dar clic por todo el borde. Al final solo das doble clic. Después vamos a poner Copy, Paste o copiar y pegar. En mi computadora es Command C y Command B para pegar. Después la ponemos en el mismo lugar que lo de atrás. Y vamos igual a esta opción que es Outer Glow. Vean, se ve súper padre. Ahora para hacer un degradado aquí sí te deja usar todas las opciones de degradado que quieras. Vamos a agregar una nueva capa y después te vas a ir a esa opción que es la del degradado. Vamos a dar clic y vamos a soltar y dar clic en el otro lado donde lo quieras. Y vean, se hace el degradado. Yo lo estoy poniendo abajo de la capa de la persona. Le bajamos un poquito la opacidad. Y vean, para hacer el degradado que tú quieras le das clic y vuelves a hacer este procedimiento. Das clic, vas para abajo, das clic. No sé si se están entendiendo muy bien pero es súper fácil. Aquí yo estoy cambiando los colores porque lo quería un poco más fuerte. Y vean, puedes jugar tú como quieras. Y damos clic, soltamos, damos clic y ¡tada! En verdad me gustó mucho este degradado de rosa, se ve muy bonito. Ahora, aquí te da una opción y esto es lo más grande que se hace. Si quieres más grande que eso, lo que tienes que hacer es ir a la capa donde está el texto. Y después dar clic en Rasterize. Esto no sé qué haga pero te deja modificarlo. Después damos a Edit y vamos a Free Transform. No sé si la tuya está en español, pero perdón. Aquí nos deja moverlo del tamaño que queramos. Y así es como puse todo mi texto. Después me fui a la herramienta de dibujar y puse un rectángulo atrás de la palabra Miniaturas. Trata de que cada vez que hagas una nueva cosa, hacer una nueva capa. Así, si te equivocas, solo borras la capa y no tienes que borrar todo. Para guardarla, solo das File y Save. Y ya lo puedes guardar como tú quieras. Y ahora te voy a enseñar a hacer los tres banners. En todos necesitas esto que es básico. Bueno, este es el banner. Te vas a ir a esta plumita de aquí y dice Editar Cabecerá del Canal. Después nos vamos a esta opción. Y nos va a aparecer una página que hizo YouTube para que tú descargues la plantilla. Vamos a ir aquí y la descargamos. Solo damos clic en este enlace. Se nos va a descargar este folder de aquí. Y el que vamos a usar es el que dice PNG al final. Como ven, yo ya lo tengo aquí. Vamos a PicMonkey y lo abrimos. Después agregamos rectángulos por todo el borde. Ya les enseñé a agregar rectángulos. Pero vamos a enmarcar el borde que necesitamos. Después podemos pintarlo atrás para que no nos distraiga. Ahora te explico este borde. En esta parte es lo que se va a ver en un celular. En esta parte se va a ver en una tableta. Y en el más grande se va a ver en una computadora. Y pues toda la pantalla se va a ver en una televisión. Pero queremos mantener la información en esta parte para que se vean todos los dispositivos. El primer banner lo único que hice fue buscar en internet un degradado. Después puse mi nombre y puse que subo video todos los jueves y domingos. Es súper sencillo pero va hacia el grano y a muchos nos conviene este banner. El segundo banner es un poco más complicado pero en verdad a mí me encanta el resultado. Lo único que hice fue en internet y busqué... Yo busqué fotos Tumblr pero por favor busca fotos que tengan que ver con el tema de tu canal. Después fui a PinkMonkey y las abrí una por una. Y después las empecé a acomodar. Procura que las imágenes cubran todo el espacio de tu banner para que no se vea ningún espacio en blanco. Tomé esta barrita que ya la teníamos y la dupliqué. Y voy a hacer un rectángulo igual pero blanco. Tú puedes hacer del color que quieras. Y un poco más como chaparrito. Estas barras nos van a ser las barras divisoras de cada imagen. Y las empecé a poner en el orden que sean. No importa que una esté chueca, una más. No importa. El chiste es que se vea padre y que se vea como todo mal organizado pero a la vez organizado. No sé si me explico. Y después solo falta borrar el exceso. Si quieres, por ejemplo, el gato. Yo quería que estuviera en el triángulo. Tomé el borrador y borré lo que está afuera. Como mis imágenes resaltaban mucho, yo puse un rectángulo blanco y le bajé la opacidad. Simplemente para que fuera como un filtro. Tú puedes hacer el color que quieras o no hacerlo. Y después puse el texto que yo quería. Puse el tema de mi canal, retos, tags, etc. Y listo. Así es como nos queda este banner. En verdad creo que es mi favorito para los demás. Y el tercer banner lo voy a hacer en Pixlr. Por si a ti no te funciona PicMonkey. Lo único que hice es buscar alguna textura rosa. Y yo elegí esta diamantina. Le puse en capa, o sea, layer. Y abrí la imagen como si fuera una capa nueva. Le bajé la opacidad para poder ver el tamaño que les decía. Y puse el texto que yo quería y una coronita. Recuerda que el banner es la marca de tu canal. Hazlo lo más creativo posible. Y no copies de otras personas. Sí puedes tomar inspiración, pero no copies de otras personas. Por ejemplo, el collage. Sí puede haber muchas personas que lo tengan. Pero no habrá personas que tengan las mismas imágenes que tú. Y los mismos tamaños de cada imagen. Y así es como nos queda. Para ponerlo solo vas a tu canal. Editar cabecera y lo importas. Yo en este caso voy a poner el que ya tengo. Y aquí te voy a enseñar una vista previa. De cómo se va a ver en diferentes dispositivos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al botoncito que está aquí abajo. O si no, puedes darle click por ahí donde les dije. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho. Y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos en la próxima. Adiós.